Saludos a todos gente, muy bienvenidos una semana más por aquí para comentar y charlar con todos vosotros sobre la actualidad, lanzamientos y noticias de MMOs, RPGs y juegos online en general. Una semana en la que Spellbreak confirmó que se lanzará como free to play, veremos que tal han ido los lanzamientos de Rocket Arena, Fault o Hunters Arena, Destiny 2 que retrasa su nueva expansión y comentaremos las novedades relacionadas con la beta de Marvel's Avengers. Así que todo esto, pero también mucho más es el semanal MMO, episodio 210. Y arrancamos con Spellbreak, el Battle Royale de Magos que esta semana anunció que en su lanzamiento oficial en PC y en consolas el juego será free to play. Y yo creo que con este juego pasaba un poco aquello de que en el subconsciente de todos seguramente pensábamos que el juego iba a ser free to play, pero oficialmente pues no lo habían confirmado en ninguna parte. Aunque lo que nos quedaría por descubrir sería cuál será su fecha de lanzamiento. De momento están en beta cerrada, beta que finaliza el 20 de julio y es posible que a partir de entonces sepamos o nos anuncien cuál será su fecha de lanzamiento. Y este Spellbreak es un Battle Royale que había capturado o captado la atención de muchos jugadores de MMOs y MMORPGs. Ya sea por su estilo de Battle Royale con muchas magias y habilidades o por estos tipos de personajes pues muy asociados o más asociados al género de los MMOs. Un Battle Royale bastante frenético, con muchas magias, combinaciones entre diferentes magias. Una vez estemos en el campo de batalla tendremos que lootear estos guantaletes que serán los que nos permitirán lanzar los hechizos. Existen de varios tipos así como equipamiento y habilidades y en esencia pues es un puro Battle Royale a ver quién es el último en quedar con vida. Y aunque no hayan estado tal vez súper activos, el juego nunca ha dejado su desarrollo. Ha estado siempre en betas y han estado añadiendole cosas siempre. Soportará en su lanzamiento un juego cruzado entre plataformas y pues eso, quedamos pendientes a la espera de ver cuando lo anuncian. Y no nos alejamos mucho de los Battle Royale de estilo así en MMO porque esta semana se lanzó oficialmente en Steam, Hunters Arena Legends. Un juego en acceso anticipado disponible por un precio que ronda oficialmente los 16,79 euros en Europa. Y Hunters Arena es como ese juego Battle Royale que podríamos esperar que metiesen en un MMO de acción pues estilo Guild Wars o estilo Black Desert. Donde 60 jugadores entran en el campo de batalla pero no sólo tendrán que pegarse entre ellos sino tendrán que ir cazando monstruos, derrotando a poderosos jefes o conquistando alguna de las mazmorras para conseguir mejor equipo que el contrario y así pues poder ser los últimos en quedar con vida en este combate, en este Battle Royale. Con un combate y unos personajes que más bien parecen sacados de un juego de acción rpc que de un Battle Royale que igual lo asociamos más pues con el género shooter. En su lanzamiento de Steam pues no ha conseguido tampoco un grandísimo número de jugadores aunque es verdad que las críticas por el momento pues son mayoritariamente positivas. Los que han entrado a jugar parece que de momento les ha gustado lo que han visto aunque tal vez pues le haya faltado un poquito más de publicidad o más darse a conocer. Y ser un juego de género Battle Royale en el que en mi opinión en este momento pues está un poquito saturado y al género pues seguramente tampoco les ha ayudado demasiado. Y otro que se ha lanzado esta semana aunque seguramente ha sido el más flojillo de todos aunque venga de la mano de uno de los más grandes se trata de Rocket Arena publicado de la mano de EA. Un shooter de disparos con 10 personajes diferentes, con diferentes habilidades y diferentes armas, en 10 arenas diferentes, con combates de 3 contra 3 para ver quién a bombazos y cohetazos se saca del mapa pues al contrario. Y el juego visualmente pinta bien, se ve bonito, se ve divertido. Los personajes, escenarios y demás se nota que les han puesto cariño, detalle y mimo al hacerlos. E incluso EA pues ha intentado darle un poquito de tirón al asunto organizando un combate de Twitch Rivals con 100.000 dólares en premios y demás. Y todo con críticas pues bastante buenas en Steam. Un juego que parece sólido y no está mal. Pero ni aún así pues parece que ha despertado el interés de suficiente público. Al menos en Steam, al menos los números y los viewers que nos dejan Twitch y demás, no parece que el impacto del juego haya sido demasiado grande. Y es que bajo mi punto de vista es complicado hacerse un hueco en este panorama de shooters y demás. Tienes que hacer las cosas muy bien o que se conjuguen todas las estrellas, astros y demás para que por alguna extraña razón de repente tu juego sea lo más trendy o lo más de moda del mundo. Y seguramente pues ser de pago tampoco ha ayudado demasiado a que la gente se interese por él, teniendo pues seguramente otras opciones gratuitas y otras opciones de pago a las que jugar. Y en este tipo de juegos de PvP tan dependientes de tener una gran comunidad con la que jugar y entre la que buscar y hacer matchmaking, pues es muy importante tanto que el juego sea bueno como cuando lanzarlo y en el momento adecuado de lanzarlo. Ya que un juego de PvE es más probable que vaya creciendo con el tiempo, mientras que un juego de PvP al final hace esa especie de pescadilla que se muerde la cola, de que si no tiene jugadores no entra gente a jugarlo, como no entra gente a jugarlo cada vez tiene menos jugadores y de ahí es muy difícil de salir. Mientras que en los juegos que solo son de PvE, pues es más fácil evitar eso. En fin, veremos a ver qué tal les va. Los más pesimistas ya están pensando cuándo va a ser la fecha en que lo pongan free to play. Y seguimos con el último lanzamiento de la semana. Seguramente el que más verde está de todos, pero también curiosamente el que más éxito ha tenido o el que más interés ha despertado en el público. Se trata de Fault, ese proyecto por intentar resucitar o relanzar lo que fuera el antiguo MOBA Paragon. Y a ver, es un juego que se ve bonito, gracias sobre todo a que Epic Games, pues ofreció de forma gratuita todos los assets, diseños, personajes y demás del juego para que la gente pudiese hacer sus propios juegos. Pero luego a la hora de rellenar esos huecos con cosas de la interfaz creadas por el propio estudio, pues bueno, ahí se nota un poco pues esa falta de calidad o de cohesión con el diseño general del juego. Pero oye, que se ve que la gente, que la comunidad tenía ganas de que estos proyectos de resucitar Paragon empezasen a llegar. Porque como digo, ha sido el lanzamiento de estos últimos más exitosos de la semana. Incluso saliendo de pago, en acceso anticipado y informando que más adelante va a ser un proyecto free to play. Así que como digo, pues se nota que había interés por estos proyectos. Ahora a ver cuál de todos ellos es el que sale en mejor estado, cuál avanza más rápido y cuál es al final un poco el que se lleva el gato al agua, como se dice. Y ahora un huequito para comentar un par de juegos súper esperados que vienen de Asia y que sé que si no, pues me vais a preguntar por ellos, porque seguramente algunos habéis oído algunos rumores, algunas cosas. Y bueno, para aclarar un poquito, pues dar mi punto de vista. Para empezar, los ARC empieza beta en Japón. Japón era el último de los países donde tenía confirmado su lanzamiento y donde ya comienzan la fase beta. Y además, pues mira, han anunciado que quitan el gender lock que vamos a poder elegir los dos sexos a la hora de elegir la clase, nuestra clase de personaje. Así que mira, bien por ellos. También han anunciado la llegada del housing de las islas personales que podremos pues decorar y poner a nuestro gusto y que serán solo para nosotros. Y en este punto, pues muchos están echando mano de aquello que en algún momento dijeron y es que seguramente después de Japón se podrían centrar en el lanzamiento global. Pero como digo, de momento no tenemos nada realmente confirmado y realmente tangible. Y lo más que tenemos es un comunicado en Facebook de algún community manager que allá por marzo o abril nos contaba que estaban preparando una versión global y de la que tendríamos noticias muy pronto. Un muy pronto del que ya han pasado cuatro o cinco meses y seguimos sin tener ninguna noticia. Así que yo realmente hasta que no tengamos algo tangible y algo realmente sólido como una página web o algo, pues yo no le pondría muchas ilusiones a este lanzamiento occidental de Lost Ark. Y hablando de Smilegate, los creadores de Lost Ark y de juegos como Crossfire han anunciado que van a abrir un nuevo estudio de desarrollo ubicado en Barcelona. Un estudio dedicado a la creación de juegos triple A para consola, aunque suponemos que para PC también. Y de momento pues poco más sabemos. Parece que les ha gustado Barcelona para ubicar su nuevo estudio. Dicen que por su ubicación y su vibrante y viva cultura juvenil y demás. Y están buscando pues llenar el estudio con nuevos talentos. Así que si sois creadores de videojuegos, animadores, diseñadores o lo que sea, pues igual podéis echar el currículum. Pero por el momento pues pocos más detalles tenemos de en qué va a estar trabajando esta gente. Y el otro es Genshin Impact, cuya beta cerrada final pues lleva ya unos cuantos días en marcha y que recientemente en su web, en su versión para China, han anunciado de una posible beta abierta pues en torno a otoño de este año. Pero nuevamente pues no nos queda del todo claro si va a ser una beta solo para la región china o va a ser una beta abierta en plan global o va a haber reseteo después de esta beta. O en fin, muchos huecos en la noticia y más cuando el lado occidental del equipo de desarrollo pues no ha anunciado nada para nuestra región. Así que bueno, yo me mantendría cauto con decir que la beta va a ser en otoño. Que todo apunta a que seguramente cuando termine esta beta cerrada final anuncien muy prontito la llegada de la versión final ya sea en forma de beta abierta o de lanzamiento. Así que pues no es... parece lo más probable que vaya a venir en otoño. Pero bueno, de momento... Ahí estamos. Y seguimos porque Bungie nos ha retrasado hasta noviembre el lanzamiento de la gran actualización de Destiny Más Allá de la Luz. Una nueva actualización que era además como el primer capítulo de esta nueva trilogía de expansiones que llegarán próximamente o durante los próximos años a Destiny 2. Así que pues bueno, parece que el equipo quiere tenerlo todo bastante bien atado, que todo funcione bien, que todos los nuevos sistemas que le quieren meter y que nos quieren presentar pues vayan bien. Así que bueno, pues... qué cosa más novedosa de este año, ¿no? Pues el lanzamiento se retrasa. Pasa del 22 de septiembre pues al 10 de noviembre. Y es que llevamos un año que no ganamos para disgustos. Y me parece a mí que la cosa pues no ha terminado ni mucho menos en cuanto a retrasos y cancelaciones se refiere. Y hablando de cancelaciones, pues Nexon ha anunciado que han cerrado su estudio de Orange County de California, donde estaban trabajando en un juego triple A con un Real 4. Y es que poco sabemos de lo que este estudio andaba desarrollando. Solo sabemos que en 2017 y 2018 pues estuvieron fichando a bastantes talentos, a bastante gente conocida en el mundillo por haber trabajado en juegos pues de alto calibre, como pueden ser gente de Blizzard trabajando en WoW, gente de NCSoft en Wildstar. Y se los llevaron todos a este estudio. Y bueno, pues desde 2017 estaban trabajando en algo que ahora pues de repente el estudio ha desaparecido. Habrán cancelado el juego. No sabemos ni qué juego era. Una pena y es que parece que últimamente en los últimos años vemos a Nexon apostar fuerte por el mercado de los juegos para móviles, mientras que no tanto en el mercado de los juegos para PC. O al menos no de los juegos exclusivamente para PC y consolas. Pero sí más en el estilo de MMOs y juegos que pueden ser jugados tanto en PC como en dispositivos móviles. Como el siguiente que vamos a hablar que es V4. Un juego que recientemente abrió los preregistros para apuntarse al lanzamiento en cuanto abran las puertas, pues ser invitado y recibir de paso pues algunos regalitos extra. Y que muchos apuntan a que podría lanzarse este próximo 23 de julio. Al menos eso también es lo que apunta la App Store de Apple. Aunque si revisáis sus redes sociales y páginas oficiales, de momento no indican que el juego vaya a lanzarse en esa fecha. Veremos a ver qué pasa. Y este fin de semana pasado pues fue la conferencia de Ubisoft. Que no estuvo mal, me faltaron algunos jueguillos de los que yo más espero. Pero en general fue un tanto decepcionante porque la mayoría de la conferencia pues ya se había filtrado días antes de que la conferencia pues tuviera lugar. Así que realmente pues muy poquitas sorpresas sacamos de aquel evento. En pantalla estaréis viendo todas las fechas de los próximos juegos de Ubisoft que Ubisoft ha anunciado. Desde el juego de móviles coleccionando los personajes de Tom Clancy, pasando por los nuevos Watch Dogs Assassin's Creed y el nuevo Far Cry 6 para 2021. También tendréis el link al vídeo que hice el otro día por si queréis ver un poquito más en detalle cada uno de los juegos y lo que se anunció. Y uno de los ausentes de esta feria pues fue Skull & Bones del que no sabemos nada desde que se presentó oficialmente allá por el E3 del 2017. Fíjate. Y esta semana pues han comenzado rumores o bueno se ha filtrado información sobre que Ubisoft pues habría digamos rediseñado casi completamente el juego de nuevo. Para adaptarlo un poco a este género de juegos como servicio, juegos pensados para sobrevivir a largo plazo con este tipo de pases de temporada, muchos eventos, actualizaciones constantes, un poco lo que vienen siendo pues juegos como Warframe, Destiny. El juego era un juego de batallas entre barcos donde podíamos personalizar mucho nuestro navío, atacar otros barcos, atacar diferentes facciones enemigas, explorar un gran océano solo en compañía de amigos. Pero durante estos años pues ha sufrido varios cambios y modificaciones. Fijaros que inicialmente estaba preparado para lanzarse en otoño del 2018 y desde entonces pues ha encadenado retrasos, cambios y lo último que hemos tenido pues es este nuevo rumor o filtración de un rediseño bastante completo para hacerlo pues un juego más como servicio. Parece que Ubisoft va a hacer otra conferencia como la que hizo el fin de semana pasado pero más a finales de año. Veremos a ver si entonces volvemos a ver Skull & Bones y veremos también cómo lo vemos o qué ha cambiado desde entonces. Y esta semana también No Man's Sky ha sacado una nueva de sus actualizaciones gratuitas. En esta ocasión nos permite explorar una especie de cargueros abandonados generados aleatoriamente. Parece que esconden pues algunos secretos y algunos sustitos así que nos recuerdan pues mucho a películas y una atmósfera de estas pues rollito alien. Permitirá pues explorar estos cargueros y conocer un poquito de su historia y conseguir algo de buen loot en el camino. Hace unas semanas No Man's Sky se puede jugar también desde el Game Pass de Xbox para PC y para consola. Recomiendo que le deis un vistazo si no lo habéis hecho nunca. Normalmente No Man's Sky sigue actualizándose de manera regular y sacando contenido de manera bastante regular. Aunque es verdad que estos contenidos no son de tanta consideración como solían ser hace un tiempo. Tal vez es posible que después de cuatro años o más de actualizaciones gratuitas, de intentar arreglar el desastre que fue el lanzamiento del juego y de volver a recuperar y ganarse la confianza de muchos usuarios, es posible que haya llegado el momento y que estén trabajando en una gran actualización, esta vez sí, de pago. Después de estos años de actualizaciones intentando ganarse otra vez el respeto del público, es posible que muchos usuarios estuviesen más que dispuestos a pagar por una gran actualización que trajese mucho contenido del que No Man's Sky puede tener. Porque básicamente pues tienen todo un universo de posibilidades para añadirle a este juego pues tan ambicioso. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Puede ser el momento de que saquen una gran actualización de pago? ¿Pensáis que la gente querría apagarla? ¿Pensáis que todavía se les pueden tirar al cuello? Contadme cuál es vuestra opinión al respecto. Y para ir cerrando, Marvel's Avengers, que nos anunció las fechas para sus próximas betas. Este es una especie de looter shooter con los personajes de Marvel, con una campaña de historia parece que bastante potente donde podremos llevar a varios de estos vengadores y también con un importante componente de juego online cooperativo. Pues bien, las betas empiezan el 7 de agosto para los jugadores de PlayStation, que parece que van a tener pues un poquito de acceso anticipado a estas betas. Luego podrán entrar el 14 de agosto los jugadores de Xbox One y PC. Todos aquellos que precompren el juego tendrán acceso a estas betas que empiezan pues eso, el 7 o el 14. Y luego ese día 14 empieza la beta abierta para jugadores de PlayStation y el 21 de agosto la beta abierta para el resto de jugadores. ¿Quieren decir con beta abierta que todos podremos jugarlo en cualquier momento y cuando queramos? Pues no lo sabemos seguro. Es posible que sea para todo todo el mundo que quiera apuntarse o es posible que repartan muchas invitaciones entre gente que no haya precomprado el juego. Pero bueno, es una de estas típicas betas unas semanitas antes de que salga el juego y más que betas, para mí son demos para ver si te convence el juego y te lanzas a por él. Y oye, no me entendáis mal, que me parece genial que nos dejen probar el juego antes de comprarlo y ver si es de nuestro gusto. Pero como beta a beta no les va a dar mucho tiempo a reaccionar entre el comienzo de la beta abierta el 21 de agosto y el lanzamiento oficial del juego el 4 de septiembre si algo va mal. Y este es uno de esos juegos a los que sigo muy de cerca la pista, así que hasta probarlo o hasta que me desilusione por algo, pues aquí seguiré dándoos la matraca. Y este creo que ha sido un poco el resumen de lo que nos ha dejado esta pasada semana. Espero que como siempre os haya gustado y entretenido. Si fue así, por favor, dadle like, suscribiros, la campanita, que siempre ayuda a seguir creciendo, a que el canal crezca y podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Por lo demás, ya sabéis que tenéis todas estas y muchas otras noticias en nuestra página web, nuestras redes sociales, en Discord también. Tenéis ahí esos magníficos comentarios por si queréis dejarme cualquier anotación, cualquier cosita que queréis comentar de las noticias que hemos hablado hoy o cualquier cosita que me queréis decir. Y por lo demás, ya sabéis, cuidaros mucho, 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 esas mascarillas. Un abrazo tremendo y nos vemos. Un abrazo tremendo y nos vemos.